Porque todo ejercicio gubernamental desgasta la figura del presidente. Y el presidente justamente se ha desgastado más rápidamente de lo que se esperaba. La caída de la simpatía del presidente es lo que lo ha llevado a acelerar su presentación para la reelección. En un acto diseñado para la entrega de unos certificados, el presidente oficializa su candidatura a la repostulación. Pero lo hace para intentar detener la caída que le ha producido nada más y nada menos que el tema de la inseguridad, que es tema de la inflación y que no ha podido presentar un conjunto de obras que le permitan comparar su corta gestión con la del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando el presidente pide que no se mire atrás, cometió un gravísimo error. Porque si tú miras atrás, va a encontrar un 9-11 funcionando. Si tú miras atrás, va a encontrar la construcción de obras de escuelas, de hospitales. Entonces el presidente no puede presentar ninguna obra sólida. Si tú miras atrás, va a encontrar nada más y nada menos que las plantas Punta Catalina, que le han dado estabilidad al sistema energético nacional. El presidente no puede presentar ninguna obra que se pueda comparar con las obras del Partido de la Liberación Dominicana, que la puede encontrar en el sector transporte, que la puede encontrar en el sector salud, que la puede encontrar en el sector educación. El presidente no tiene ninguna obra trascendente que se pueda comparar con las sólidas obras que hizo el Partido de la Liberación Dominicana.